Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva sección en el canal Menuda sección, menuda risa nos vamos a echar Bromas telefónicas, sin más, así, a la saca Vamos a empezar con una, como os he dicho, la sección de bromas telefónicas Y me he enterado que un amigo, pues nada, pues Ha cerrado el servidor de Minecraft que tenía Y bueno, pues, es una pena, por cierto, es una pena que lo haya cerrado Pero bueno, que en definitiva, pues yo sé que esta persona No sé si conocéis el Eula, el llamado Eula de Mojang o de Minecraft o de Microsoft Que le obliga a todo usuario que vaya a crear un servidor a firmar, a aceptar En este consiste que son cuatro pasos o cuatro puntos en definitiva Que no puedes vender objetos intangibles, como armaduras y todo eso De forma injusta, ¿vale? Pues lo voy a acojonar, porque sé que él lo ha hecho así, que lo voy a acojonar Y nada, pues será, lo recordará, ¿vale? Ha cerrado el servidor y le va a llegar este problema de Mojang a España A ver qué es lo que sale Estoy marcando Estoy marcando y ya me estoy descojonando un poquito A ver Marcando, chavales Lo pongo en altavoz Nada, la madre que lo parió No la ha cogido Segundo intento Nada, no lo coge Tercer intento Sí Hola, buenas tardes Mire, le llamo desde Mojang a España Es usted ¿Quién es usted? Disculpes Me confirma que es usted A... Señor, por favor Me suena su voz, pero ahora no tengo tiempo, ¿eh? Para estupidez Así que venga, hasta luego Señor Esto no queda así Vamos a volver a llamarlo Vamos a darle un poquito más el por saquete Y vamos a ponernos Finoli Para que no pille mi acento Venga, a ver, cuente Hola, buenas tardes ¿Verdad? Doc Baster Vamos a ver, discúlpeme Es que, como le he comentado anteriormente Le he llamado desde Mojang a España Y se nos ha hecho llegar una denuncia Por parte de un usuario Que ha pedido que su nombre Que por favor se mantenga en el anonimato Claro que sí A ver, esta denuncia consiste en que usted ha violado el acuerdo de licencia con el usuario final De Minecraft Que se obliga a todas aquellas personas que se van a crear un servidor a aceptar Los puntos que usted aceptó, pues serían los siguientes No intentar hacer dinero de cosas intangibles que hemos hecho No dejar a personas tener acceso a objetos intangibles que hemos hecho de forma injusta o no razonable Disculpeme, por favor Tómese con seriedad este punto Vamos a ver En definitiva, usted se va a ver sometido en un procedimiento judicial Donde delante de un jurado va a tener que explicar y hablar sobre su servidor Si está... si este jurado... Vamos a ir ahora al grano Lo vamos a acribillar a preguntas ya Porque ya nos ha colgado dos veces Y eso dudo que Moyan lo permita A ver, caballero He visto que usted por las buenas, pues no tiende a respuesta Por lo tanto, vamos directamente a la parte que es muy importante para usted Según nos dice el denunciante Usted además de saltarse la cuerda de licencia con el usuario final Se ha llevado todas aquellas donaciones dirigidas al servidor para su mejora ¿Sabe usted con quien está hablando ahora mismo de Moyan? Si Vamos a ver, caballero Yo pulso un botoncito ahora mismo que tengo aquí Y aparece la policía judicial en su casa Usted va a tener que pedir perdón Porque no se puede tener más poca vergüenza ¿Quién se cree que es usted, caballero? ¿De dónde pensaba sacar dinero a costa de Moyan? Permítame la pregunta ¿Cuánto ganó con su servidor? Caballero Caballero, tómese esto con toda la seriedad Del mundo ¡Señor! Aunque no lo diga, está acojonado Vamos a hacerle la última llamada ¿Vale? Y ya en este caso directamente no le voy a dejar ni hablar Le voy a decir que le vamos a mandar la carta con todos los detalles Sobre el proceso en el que se va a ver envuerto con Moyan Como parte que va a ser la acusadora Vamos ahora ya Y le damos La última, ¿eh? Directamente no le voy a dejar ni hablar Cuarto cobro de llamada Muy bien, señor Alejandro Era para informarle ya directamente Que le vamos a pasar ya un envío de una carta Donde le vamos a comentar todos los pasos en el que se va a ver envuelto, ¿vale? Venga, vale Muy bien, muchísimas gracias y disculpen las molestias Buenas tardes, caballero Se la disculpo Se la disculpo Bueno Ha sido tremendo esta broma Que le hemos hecho a mi colega Te pido perdón si estás viendo ahora mismo este vídeo Va a ser la única forma en la que sepas que ha sido una broma Porque no te lo pienso decir Pero de verdad ha sido muy bueno también Hay que reconocer que Que del todo se ha visto que no te la has tragado un poquito O al menos esa impresión es la que yo me he llevado, ¿vale? Nada más, chavales Espero que os haya gustado esta nueva sección Ya sabéis Si conocéis a alguien de España Solo de España, ¿vale? Al que queráis que le haga una broma tipo de este Parecido a este, ¿vale? Pues me lo dejáis en los comentarios Y yo lo hago encantado Sería, si queréis Haría del mismo tema De Mojang De Eula U otro que ya se me ocurrirá, ¿vale? Ya sabéis Si os ha gustado Like Comentarlo Y nada Aceptad siempre Lo de Eula Chavalotes Hasta luego